Aquí por ejemplo yo traigo mi skin clásica, vean traigo la skin clásica, una mini falda, vean como siento hasta que se nota menos que el sport, vamos a buscar una blusa, ahorita solamente es para que vean como se ve debajo de la ropa, ok, dejen arranco por mi A ver mis niñas, que tal, que tal, bien curry, me encanta, o sea, baby you give it to me, me encanta, me encanta, a ver, a ver, a ver, espérame, aguantenme una madre, vamos a darle un toque chica a esto, niñas, hoy pueblía, o sea, hoy ando bien fodonga, pero miren, aquí ya me veo bien perrita, me pinto los labios, me acomodo el cabello y vámonos, obvio no niñas, estoy jugando Para que agarre más flow eso, traigo debajo mi skin clásica, niñas, ojo con esto, si tú eres 7XS como yo en la skin sport, ni creas que vas a ser la misma talla en la skin clásica para nada, yo soy 7XS en la skin sport y 5XS en la skin clásica, cada prenda de skin hay que medirse para saber cuál es tu talla, por favor mis niñas se los suplico, escuchen a las asesoras Yo sé que están súper desesperadas y quieren comprar ya, pero por favor, escuchen a las asesoras, de nuevo, de nuevo, ok, si ellas les sugieren otra prenda es porque ellas ya tienen experiencia y que evitamos con esto, evitamos una clienta no satisfecha, porque, porque la prenda que agarró no ejerció el trabajo que ella esperaba, porque no era adecuada para su tipo de cuerpo y evitamos que esa clienta quede insatisfecha, entonces, escuchen las recomendaciones de las asesoras, por favor dejen que las asesoras las ayuden a escoger su talla, porque que vienen, no, que mi talla en tal marca soy fulanita talla, no importa, en skin es diferente, mídanse de nuevo y colaboren con eso niñas, créanme que no se van a arrepentir Ahora, ¿qué tal me veo con mi skin clásica, eh? ¡Uh! Va a ser mi nueva cinturilla favorita porque está súper cómoda, niñas, o sea, está para perrear Tú no metes cabras, está para perrear y la verdad no se nota nada, eh, no se nota, o sea, yo creo que si yo voy alantro ahorita y pongo unas patillas, ¿quién chingado se va a notar que yo traigo una paja abajo? Y es skin, no manches, veis Y mis niñas, ustedes se preguntarán, Erika, ¿cuál es el precio de la skin clásica? Mi skin clásica, esta cinturilla que traigo debajo de este outfit, que ni se nota nada y me puedo ir a pegar Esta cinturilla que la tenemos aquí, vean, esta cinturilla que traigo puesta y ejerció este trabajazo en mi cintura Tiene un puesto de $2,100 pesos, envío gratis a todo México Y déjenme decirle, mis niñas, que esta cinturilla fue mi primer modelo y fue muy criticada Muchas personas dijeron, ay, que las cinturillas de Zipper son nacas, que esto y que lo otro Y después sacaron su cinturilla con Zipper Esta cinturilla se agotó, niñas, y ustedes la pidieron mucho, mucho al grado que yo dije, no, no, no Y después dije, ok, pues va, les voy a dar de nuevo la cinturilla skin clásica Ay, aquí la tenemos, y la verdad es que vean el trabajazo que ejerce en mi cintura Si quieres comprimir costillas, skin, skin clásica Con un nivel de ajuste y su Zipper Si quieren que les haga la de tres niveles, claro que se las puedo hacer también Pero esta cinturilla la verdad es que no necesita nada, es perfecta, está súper padre Y lo más importante, es que súper marca tu cintura mucho más que el Sport Si tú eres una chica que quiere comprimir costillas y marcar mucho más su cintura La Ideales Skin Clásica